Pues lo que nos faltaba era la contundencia, más que nada ir y con la decisión que tuvimos, desde el primer tiempo era lo que nos faltaba, igual en los últimos partidos solo nos faltó eso, ir y saber que hay que creérnosla más que nada, y pues es eso. Estamos para eso, o sea, debemos de ir mejorando, pase lo que pase, partido a partido, e ir pensando también, por qué no, el calificar y meternos ahí. Pues más confianza, pues aquí no le cae bien un golecito, ya tenía rato sin marcar, pero pues es la confianza más que nada. Pues me he sentido bien, en algunos partidos me ha costado, como todo la adaptación, pero siento que bien, bien, voy bien, pero pues aún tengo muchas cosas que mejorar y obviamente aportarle más al equipo. Manejar un poquito más los tiempos, a veces nos desconcentramos un poco y es cuando entramos a veces en nuestra cancha, y es donde nos cuesta un poco mantener más el ritmo, nosotros a veces nos metemos en el juego de los demás, pero ahora siento que jugamos lo que sabemos y colectivamente siento que es un gran grupo, la verdad, y vamos por muchísimas más victorias y lo que sea. Venga, gracias Piñol. Venga, gracias.